La Secretaría de Marina Armada de México informó que personal adscrito a la novena zona naval, en coordinación con la tercera región naval, brindaron apoyo con el rescate de un tripulante de la embarcación pesquera Sotavento, a 112 millas náuticas, lo que equivale a 205 kilómetros aproximadamente al norte de Progreso. Lo anterior se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia a la sala de mando y control del sector naval de Yucalpetén, en donde informaban que un tripulante del buque pesquero había sufrido una fractura en la mano derecha, activándose de manera inmediata el sistema regional de búsqueda y rescate. Por tal motivo, se ordenó el despliegue de una aeronave tipo Panther y el zarpe de una patrulla oceánica, logrando la localización de la embarcación para posteriormente realizar la evacuación médica aérea. Cabe señalar que dicho tripulante fue trasladado a las instalaciones para brindar la atención médica necesaria por parte de personal de sanidad naval para su pronta recuperación. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.